El beso del mono araña Turistas interactúan con monos en una reserva natural de Costa Rica Miren donde se metió Oh, tienes un mono en la espalda Leaf, eso te parece familiar, ¿cierto? Si ¿Qué es lo que puede llegar a darte miedo de esto? ¡Mamá! ¡Abre! Si observan con atención verán cómo se arruina la niñez de esta chica A ver si un mono me mordiera la pierna, yo también gritaría Solo golpéalo y estarás bien En defensa del mono, esa niña era una fastidiosa ¿Alguien tenía que hacer algo? ¡Mamá! ¿Cómo sabes que tu madre te odia? Métete en la jaula de los monos, cariño, ve ¡Mamá! ¡Abre! I'm so sorry Lo siento, cariño, no hay nada que pueda hacer por ti Si ese mono te quiere comer la pierna, entonces lo hará ¿Cómo estuvieron mis vacaciones? Linarias Fuimos a nadar, hicimos excursiones A mi hija que sí se la come un mono No hay nada queetas se la come un mono